Ahora si mamá, prepárate ¿Cómo logró detener la Genkidama? ¡No! De todo la Genkidama ¡Ahora si estamos perdidos! ¿Y cómo le quedan fuerzas para levantarse aún después de ese ataque? ¡El Ultra Instinto! ¡Sí! ¿Pensaste Larín que esos ataques baratos me iban a detener? ¡Ganaste la batalla Larín! ¡Pero no la guerra! ¡Sí! ¡La logró vencer! ¡Hijito! ¡Hijito! Tu mamá se fue pero tenés que seguir entrenando para vencerla ¡Sí abuela! Voy a entrenar más fuerte